Les planteo esto porque tenemos tiempo. Expertos en temas internacionales continúan la lucha sobre el dragado en el río San Juan. La Cancillería de la República sirvió de antesala para un conversatorio con expertos. Randal García habló con extra noticias sobre el manejo que se le está dando a este caso. Lo que sí quisiera destacar es que al retomar estos temas en la ley de biodiversidad y el reglamento de la ley de biodiversidad, se le asigna a la CETEA la responsabilidad de implementar las acciones que se hagan en el marco de esta normativa de convenio de la CETEA. Por su parte, Arnoldo Brenes, quien maneja el tema ante la Haya, indicó. El carácter puede realizar obras de mejora en el río San Juan siempre y cuando no afecte los derechos de la negociación de coste de la CETEA en San Juan, no afecte el territorio y el coste de la CETEA y no afecte afiliantes coste de la CETEA posiblemente. René Castro, canciller de la República, indicó sobre los propósitos que se buscan con este tipo de actos y sobre las reuniones que están pactadas para la próxima semana. Hemos estado trabajando en revisar los tiempos con que pueden responder, por un lado, los organismos políticos como la OEA y los organismos más técnicos como la Corte Internacional de Justicia a los que el país ha recurrido. Ahora solo queda esperar un análisis profundo para darse a conocer cuál será el proceder que tomará Nicaragua ante este caso. Un efecto de sedimentación también es la vacuna porque... Nicaragua ante este caso es un análisis profundo para la CETEA.